El Espíritu Santo 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 Gloria, tuyo es todo el honor Jesucristo, reina su poder Soberano, victorioso rey De la muerte, otra vez creeré Tu poder, para vencer Dios, de lo imposible Adoramos, eres impensible Soberano, victorioso rey Gloria, tuyo es todo el honor Dios, de lo imposible Adoramos, eres impensible Soberano, victorioso rey Gloria, tuyo es todo el honor Gloria, tuyo es todo el honor Gloria, tuyo es todo el honor Dios es lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo Dios es lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo Dios es lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo Dios es lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo Dios es lo imposible, te adoramos Dios es lo imposible, te adoramos Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es todo Tuya es toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria es tuya, Señor Toda la gloria es tuya, Señor Te adoramos Padre Señor ¡Señor!